La noche de premiación, bienvenidos. 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 Según las votaciones del público, el premio a mejor telenovela es para... Si me pudieras querer, como yo te estoy queriendo. Me robaría una estrella y la pondría a tus pies. Si me pudieras querer, como yo te estoy queriendo. Me arrancaría la piel para saber que esto es cierto. Si me pudieras querer... Si dicen que yo soy rebelde... Es porque el mundo me ha hecho así. Y es que después... Muchas felicidades a Alma Rebelde por ser premiada como la mejor telenovela. Este fue un homenaje a telenovelas de Josefina Echanove. Muchas gracias. Somos tu página favorita, porque nos encantan las telenovelas.